Bueno, bienvenidos a todos que nos acompañen y saludos en el nombre de su majestad imperial Halis Lassi Ai, dentro de Jesús Cristo. Habla Alonso y representamos la sociedad León de la Trigo de Yuda. Les recordamos a todos que participen en rastofarigroundation.com. Si así es, si lo logran, o sea, si es de buena voluntad, pues tampoco es a fuerzas. Pero continuamos. Esta es la segunda parte del estudio rastofari de sábado, la porción número 32, que le pertenece al sábado de mayo, viernes al atardecer, mayo 2, y finaliza sábado al atardecer, mayo 3, 2014. Bea Mareña, en la lengua etiopí, titulada Besinat Errarra, en el hebreo Behar, y en el español, en el monte de Sinaí. Entonces, esta grabación va a ser, suponemos que bastante corta. Pero, ¿cómo continuar sin mencionar siquiera Etiopía, una vez, dentro de la porción de sábado, que no? Y si no fuera suficiente la primera parte, vamos a agregar esta revelación, que, pues, muy interesante. Entonces, las lecturas dentro de este estudio semanal, o estudio de sábado, que le corresponden a esta porción número 32, de Sinat Errarra, o en el monte de Sinaí, son, dentro de la ley de Moisés, le pertenece a la lectura del libro, el tercer libro, libro de Moisés, tercer libro de Moisés, capítulo 26, Levíticos, capítulo 25, primer verso, y finaliza con el capítulo número 26, con el segundo verso. Dentro de los profetas, es el libro del profeta Eremías, capítulo 32, verso número 6, y finaliza con el mismo capítulo, número 32, el verso 27. Y dentro del Nuevo Testamento, la lectura le pertenece al Santo Evangelio de San Lucas, al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 16, finaliza con el verso número 21. Entonces, vamos a iniciar con el mismo verso que utilizamos en la primera parte, dentro del capítulo 25, el libro del Levítico. El quinto verso dice, lo que de suyo se naciere, de hecho esa palabra naciere, como nazaret, como nazareo, el nacer, pues el venir al frente, el alzar, el levantar, el cargar, el soportar. Y otra cosa curiosa que dice su majestad imperial cuando nos advierte de estas nuevas filosofías de dioses y de eminación, que dice, un hombre no es eminado de una diedad. Uno nace y vuelve a nacer en su separación al más alto. Uno naciere o nazareo es separado con su, con su, con su, con el volver a nacer limpio y no con, no a un mundo corrupto. Ahora en tu, en tu tierra cegada, no la cegarás. Y las uvas de tu vinido, nuestra vid es, es, es Jesucristo, nosotros sus pompanos o pompanas, algo así, sus brazos, dice, no vendimiarás, no vendimiarás. Entonces, como, bueno, todavía no, todavía no finaliza el verso, vamos a repetirlo. Siempre, disculpen, pero siempre como interrumpimos, nos interrumpimos nosotros mismos, antes de finalizar la lectura. Entonces dice, el quinto verso, lo que, lo que de suyo se naciere en tu tierra sagada no lo cegarás. Y las uvas de tu vinido no vendimiarás. Entonces, año de holganza será a la tierra. Y perfecta escritura porque, como, como dice Jesús, no vengo a juzgar, sino que en mí hay juicio, pues, porque yo soy una reflexión de lo que es bueno y, y, y testifica a lo malo que es el mundo. Entonces, es curioso porque si hay descanso en la tierra, ¿por qué? Porque, eh, prácticamente esta escritura indica que como, ah, de tu vinido no vendimiarás, no nazareo, o sea, no lo separarás. O sea, nosotros, quienes le pertenecemos a Jesús Cristo, no seremos separados, sino vamos a nacer entre, entre, entre las malas hierbas. Pero solo, como todo ya está cumplido y todo ya está ejecutado a la perfección, es solito. Solito nosotros vamos a, a, a separarnos de, de lo malo. Entonces, ah, el tema del nazareo bien inculcado en esta, en esta lectura y, 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 y todo lo que, lo que hemos mencionado, pero, ah, sin embargo, vamos a continuar y dar más luz a, a lo que es verdad. Ah, este verso en nuestros estudios en inglés, como hemos mencionado, siempre leemos las porciones en inglés, ah, y, y hacemos el estudio en inglés, pues, nuestras escrituras, nuestra, nuestro texto, que es muy, ah, eh, podemos confiar en él por muchas razones, es, es, ah, tiene muchas notas y, 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 ah, referencias que son, que son justas y exactas. Eh, ese, ese, ese estudio nos, nos, dentro de este mismo verso, nos daba una referencia al libro de Segundo Reyes, ah, 1929, eh, bueno, pero, Segundo Reyes, capítulo 19, ah, verso 20, 29. Entonces, al, al continuar con ese estudio, ah, rápidamente nos dimos cuenta de, de, lo importante que es compartir esto con, con todo Rastafari y todo que sea, dispuesto a recibir la verdad, ah, la realidad en espíritu y en verdad. Pero, antes de empezar con el verso número 29, para darle un contexto más, 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 ah, bueno, para darle un contexto más completo a, a lo que vamos a presentar, eh, vamos a iniciar con el, con el libro de Segundo Reyes, ah, capítulo 19, sin embargo, vamos a iniciar con, con el verso número, número 8. Entonces dice, y regresando Rapsaques, halló al rey de Asiria, combatiendo a Libna, Libna, Libia, en África. Curioso, ¿no? Continuamos, dice, porque había oído que se había partido de Lachis, o Laches. Entonces, en verso número 9 dice, y oyó decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí, he salido para, he aquí, he aquí es salido para hacerte guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezechías diciendo, entonces, bueno, vamos a leer lo que dice, así dirás a Ezechías, rey de Yuda, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Entonces tomen nota en eso. La obra del más alto es, pues, curiosa en sus maneras secretas, pues, que el hombre no es capaz de poder entender por completo. Sin embargo, nos da una buena idea de lo que, de sus trabajos. Entonces, tenemos aquí una guerra y está incluyendo a Libia en África y escucha a aquellos que están en combate que Tiraca, rey de Etiopía, que ha salido para hacer guerra. Entonces, esta es la obra del más alto y tienen que ir en sus propios estudios más profundos para entender por qué. Pero en esta situación, como el más alto le promete a su gente y les dice, mira, ustedes no se preocupen, yo voy a hacer algo y voy a causar que la boca de los enemigos hable entre ellos y van a huir. Y entonces, por razón que escuchan que los Etiopis van a atacar el rey de, como se dice, el ejército de Asiria, pega a fuga para ir a, para ir a, como se dice, pues, a tomar cargo de ese reto, pues. Entonces, pero en este caso es el más alto trabajando su magia o sus obras, manipulando su creación a que, a que inevitablemente cumplan con su voluntad y no haya interferencia extranjera de ningún tipo, cualquiera. Entonces, mencionamos eso porque siempre tenemos que incluir Etiopía y no es porque nosotros quiéramos, sino que es porque así es la realidad de las cosas. Pero vamos a continuar entonces con el mensaje principal. Y es que la referencia nos indicaba el capítulo número 19, verso 29. Ahora vamos a iniciar con el verso número 28, pero aquí está la obra del más alto. Y no es para decir que, oh, miren esto, ya ves, mira, esto es por esta razón, estamos diciendo, o sea, no, esa no es nuestra actitud. Nosotros sabemos lo que es verdad y si unos quieren, o sea, demostrarse como trabajadores al más alto, trabajadores sin necesidad de ser avergonzados, correctamente dividiendo la palabra de verdad, unos, o sea, están en su libertad de hacerlo. O sea, nosotros nomás lo presentamos porque es interesante, pues, y no es para tratar de presionar a algunos que lo reciban, que al cabo nosotros sabemos que esto es lo único que puede ser. Entonces, a lo que nos referimos es que en Etiopía, el tiempo es, hay una diferencia de siete años. En Etiopía, si ahorita es el año 2014 en el mundo, basándonos al tiempo inglés de Inglaterra, entonces, en Etiopía son siete años antes o atrás. So, en el tiempo que sigue todo el mundo, que es Greenwich Time, tiempo Greenwich, que está basado en Inglaterra, es el año 2014. En Etiopía es el año 2007. Claro que puede ser el 2008 o algo así, pero eso ya tiene que ver con en qué mes estamos y la diferencia de los meses. Pues, entonces, con exactitud, exactitud, tendríamos que cada uno, pues, o sea, referirnos a qué mes y qué día exactamente es en el que estamos y luego referirnos al calendario etiopí. Pero para generalizar, son siete años de diferencia si es que estamos contando de un punto exacto. Y la razón que mencionamos esto es porque, el verso número 28, esto es lo que dice, y que pusieron en el fuego a sus, no, no, 28, disculpen, el verso número 28 del capítulo número 19 dice, Por cuanto te has airado contra mí, y tu estruendo ha subido a mis oídos, y por tanto pondré mi anzuelo en tus narices, y mi bocado en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Entonces, como lo mencionamos en la primera parte, es importante que el discurso de la entrada triunfal a Addis Abeba, que dio su majestad imperial Jalis el Asia, en mayo 5, 1948, 1941, disculpen, en la liberación de Etiopía, es perfecto, una lectura perfecta para acompañar este estudio de sábado, la porción número 32, en el monte de Sinai, publicaciones, rastipi.blogspot.com, nos ha permitido que esa traducción sea, ese recurso sea posible, para nosotros que entendemos el español. Entonces, si van a publicaciones, rastipi.blogspot.com, podrán leer ese discurso. Entonces, lo mencionamos porque dentro del discurso, su majestad imperial dice estas mismas palabras, nosotros, o sea, enviaremos al enemigo por el mismo camino en el que vino. Y entonces, lo curioso es porque, tomando en cuenta que el año 1928, en Etiopía, es en este mundo que nos basamos al tiempo de Inglaterra, es, en realidad, es para el resto del mundo, es 1935. Entonces, en 1935, su majestad imperial ya sabía, hasta desde antes, los planes que tenía el Vaticano Roma y su alianza con Benito Mussolini y fascista Italia. Entonces, él ya había estado advirtiendo al mundo de estas cosas. Sin embargo, el mundo, como siempre, despacio y teniendo oídos, no oyen. O sea, esperándose hasta que miraran las cosas físicamente para reconocer que son ciertas. Y sin embargo, no actuamos en ellas. Pero su majestad imperial, de un punto de vista espiritual, o sea, él sabía esto desde mucho antes atrás. Y entonces, cuando declara su majestad imperial que, 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 lo que, o sea, que, que la bocota de, que las cosas que estaba airado, o te has airado contra mí y tu estruendo ha subido a mis oídos. O sea, el bla, 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 la plática, plática, plática y plática de Mussolini ya había sido recibida por, por sus verdaderas intenciones a los oídos de su majestad imperial. Y su majestad imperial, desde este momento, sabía que con fe, y una justa causa, aunque tardaría tiempo, David, hasta en el siglo 2000, David continuaría derrotando a Goliath. Y que, y que la justicia inevitablemente prevecería, o prevalearía, o triunfiaría. Sería victoriosa. Es lo que tratamos de decir. Entonces, en el verso número 29, que es 1929, o capítulo 19, verso 29, esto ya es en, en el, en el calendario mundial, basándonos, basándonos al tiempo de Inglaterra, en el que seguimos hasta hoy, este día. 1929, en Etiopía, es en verdad 1936, para el resto del mundo. Entonces, esa famosa plática, discurso que dio ante la Liga de Naciones en 1936. Entonces, esto es lo que dice, y esto te será por señal, Ezequías. Este año comerás, lo que nacerá de, a ver, disculpen, tenemos que revisar algo rápidamente. Para estar precisos a lo que, lo que estamos mencionando. Entonces, es curioso, porque en el, en el, en el inglés no dice Ezequías. Oh, disculpen, es que, no, sí. Es muy curioso, porque en el, en el inglés no dice Ezequías, en el verso número 29. Entonces, eso cambia todo. Como les dijimos, sabiéndolo, nunca, nunca practicamos el español antes de, de siquiera dar la presentación. Pero esto solamente lo hace más, más emocionante, creemos. Entonces, vamos a ver qué dice, y dice, y esto te será por señal. Es todo lo que dice en, en el, en el inglés. Y miren, aquí Ezequías está en, en Italics, o como si, no en Italia, ¿verdad? Pero en, en Italics se le llama cuando, cuando las letras son como, tipo, como hechas un poco chuecas o, o reclin, como si están reclinadas en algo. O sea, un poco ladeadas. Y eso significa que, que en las escrituras originales no está esa palabra. Al menos eso aplica en, en, en las Biblias en inglés. Cuando una palabra está como inclinada hacia una dirección en el, en el estilo Italics. Significa que no está, qué curioso, ¿verdad? En el estilo Italics. En, 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 o sea, está en su completa vanidad. No, no existe en realidad. O sea, bueno, pero dice, este año comerás lo que nacerá, lo que nacerá de, de, lo que nacerá suyo. Y el segundo año, lo que nacerá de, de suyo. Y el tercer año, haráis cementera, habráis cementera, cementera, y segaráis, y plantaráis viñas, y comeráis el fruto de ellas. Entonces, a lo que llevamos nosotros es que, en 1936, cuando su majestad imperial le declara al mundo, justicia para mí, paz para mí, significa paz para ustedes. No quisiera que los mismos sucedidos, les, les, ustedes tuvieran que pasar por lo mismo. Se puede evitar esto, pero tienen que, o sea, tenemos que acabar con esta amenaza antes de que crezca. Pero básicamente es, 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 en otra manera de decirlo en una, en un aspecto agricultura, de agricultura. Esta sería la manera de, de explicar eso, esas, esas palabras políticas que dio su majestad imperial para aquellos que entienden la agricultura. Lo que plantes, vas a recibir, entonces, si plantan esta semilla de, de su, de su, del sacrificar Etiopía, en, en, en la esperanza de, de satisfacer el, el avarismo de, de Italia, entonces, de Roma. Entonces, ustedes van a recibir los frutos de esa, de esa, de esa, de esa acción. Entonces, y pues, ya después del tercer año, dice aquí que, que vas a, dice, y en, y el tercer año harías, harás cementera, cementera. Y segarás, y plantarás, entonces, plantarás, entonces, dura un tiempo para, para crecer. Pero más o menos podríamos, podríamos llegar a la conclusión que, que dentro de cinco años, la liberación de Etiopía iba a ser ejecutada, pero alrededor del, del cuarto año en adelante, o tal vez del tercer año y medio en adelante, iban a empezar a recibir los frutos de lo que plantaron en, en, en la acción de invadir Etiopía. Y, y entonces, más adelante del 41, del 1941 en adelante, es cuando el resto del mundo empezó a sentir la, el gran peso de, del error que cometieron, cometieron al, al, al ignorar, ah, eh, la grave importancia en, en, ah, defender Etiopía y en mantener ese pacto con el Rey de Reyes, a quien se le dio la autoridad de juzgar al, al mundo entero, pero en realidad el mundo se juzga solo a través de sus acciones. Entonces vamos a continuar rápidamente y dice, Y lo que hubiera escapado, lo que habrá quedado de la casa de, de, de Yuda, tornará a echar raíz abajo y hará fruto arriba, porque saldrán de Jerusalén reliquias y los que escaparán del monte de Sion. Ah, el, el celo de Jehová, de Yahweh, de los ejércitos hará esto. Otra referencia, ah, precisa a su majestad imperial, y ahora no, no, no solamente está significando como a la victoria de Etiopía en lo físico, como lo ha sucedido, pero si no, de esto saldrá, o sea, la raíz abajo, ah, yuda otra vez, ah, tornará a echar raíz abajo y hará fruta arriba. Su majestad imperial dice algo muy, muy importante dentro de su discurso ante la Liga de Naciones en 1936 en, en Geniva, Suiza, eh, refieran a, al libro de Jonas, ah, en su discurso a, a Niniva, que es muy parecido. Ah, una de las cosas que dijo muy importante es de que nadie ha sentido el peso de esta, de esta situación, más que, que, que los etiopís, tal vez no usó esa palabra etiopís, pero se refería a los descendientes de, de esclavos etiopís, que se encuentran en el occidente, o sea, que a los que más le, le había castrado, o les había, ah, dolido esta acción, era a nosotros que nos encontramos aquí en el occidente, porque etiopía es, representa nuestra única salvación, nuestra única esperanza de, de un, de una historia en donde somos gente libres, y, 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 y en donde somos iguales a, a, ante los ojos del hombre, como lo somos ante los ojos del cielo, entonces, por esa significa, y, y, de hecho, esto es muy importante, porque todo el mundo no reconoce que etiopía es, es la esperanza del mundo, porque, hasta, hasta ese tiempo, 1936, todo el mundo había sido conquistado por, 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 ah, por, por fuerzas europeas en su, en su, en su búsqueda de colonizar, ah, ah, países para su, para el beneficio de sus naciones, Todo el mundo sin importar de donde vengas Entonces Etiopía representa la esperanza para toda la humanidad Porque toda la humanidad siendo conquistada por otras fuerzas europeas Y los europeos conquistados y colonizados por esta idea de que su vana imaginación les da el derecho de poder hacer esto Entonces ellos encarcelados por su idea de poder carcelar Y nosotros encarcelados por el encarcelamiento del colonialismo o imperialismo europeo Sin Etiopía no estuviéramos aquí declarando que somos una gente Que todo el humano es una gente igual Que debemos de tratarnos como igual unos al otro Vernos iguales unos a los otros Así como somos vistos ante los ojos del cielo Del reino del señor como dice su majestad imperial Y entonces sin Etiopía La supremacía blanca hubiera acabado ya Permanentemente con la existencia Porque es una mentira y ellos mismos se iban a acabar entre ellos Porque lo que siguen es falso Y nosotros sin ningún ejemplo de decir No, nosotros somos gente libres Y de hecho el primer hombre siendo negro Y siendo igual ante los ojos de Dios Así debe de ser visto ante los ojos del hombre Entonces pues es muy importante todo eso Y esto se refiere Esto cuando dice Sion No está hablando del monte de Sinaí Donde sucedió O sea Donde sucedió esta batalla del bien contra el mal Sino nosotros que hemos recibido Y que somos aliados a la verdadera libertad Que le pertenece a la humanidad Y por cual razón estamos aquí declarando la justicia merecida A los justos Entonces muy interesante Entonces dice Por tanto Jehová Yahweh dice así del rey de Asiria No entrará en esta ciudad Ni echará Seat Saeta en ella Ni vendrá delante de ella escudo Ni será echado contra ella baluarte Por el camino que vino se volverá Claro que sí Así como lo hicieron los italianos Los telat ochum Los enemigos del más alto Cuando su majestad imperial Los regresó por el mismo camino en que vinieron Y no entrará en esta ciudad Dice Jehová Dice Yahweh Y vamos a finalizar con el verso número 34 Y dice Porque yo ampararé a esta ciudad Para salvaría Para salvaría O para salvaría Por amor de mí Y por amor de mi siervo De David mi siervo Entonces No solo por O sea Por amor de mí O sea porque Su majestad imperial O sea por eso defendió esta ciudad Y no solamente habla de lo físico Etiopía Sino En esta ciudad Que está en los cielos En el sillón En el descanso De nosotros los justos Aquí no puede entrar Vaticano, Roma Ni nada Porque este mundo Está fuera del alcance De todo lo que es físico Esta es una guerra espiritual En donde ya hemos Ya el león de Yuda Ya ha prevalecido Prevalecido Y ya ha conquistado El último enemigo Que es la muerte Y ya hemos derrotado eso Entonces somos victoriosos Sin importar Ninguna Supuesta amenaza Si al cabo Si ya hemos O sea ya hemos Triunfado En Jesús Cristo Y a través De la fuerza A la Trinidad Jalice La CIA Quien lo ha levantado Quien lo ha alzado De la muerte Al tercer día Como lo es hoy Este día Entonces vamos a pausar Y vamos a investigar Eso de que Ezequiel A ver que Que está sucediendo Porque en el inglés No lo No El Dentro del capítulo 19 Segundo libro de Reyes Capítulo Digo Verso 29 No dice Ezequiel En el inglés Vamos a averiguar Eso damos gracias Por Por haber Acompañadonos En esta otra No sé Estudio De sábado Rastafari Shalom